salud salud buenos días a todos buenos días nuevamente vamos estamos aquí queriendo un vídeo nuevo aquí con mi esposa cocinando aquí en nuestra cocinita pequeña pero estamos cocinando con mucho amor y con mucho gusto para ustedes y yo les voy a cocinar los huevos estrellados y en vez de tocino vamos a usar carnita seca dorada empezamos pues esta carnita seca después les voy a decir como se seca y bueno ahí pueden mirar arriba también ahí es donde la seco pueden ver no necesitan nada especial para ponerse acá la carne no es nada del otro mundo simplemente tienen que poner un poquito y se seca mejor a la sombra miren que color tiene ok y esta carne todos los que saben de carne seca doradita o en las brasas si van por allá de camping o algo y llevan esta carne seca los compadres los van a dejar noqueados con un pedazo de carne de esta imagínense que les salen con la botana y les salen con fenilas o lo que sea y ustedes salen con un pedazo de carne de esto eso es algo sabroso y va a quedar bien mira además hay que tener cuidado de no llevarse los dedos porque estas tijeras están bravas todo está lavado las manos limpias y todo todo para para que entonces la comida esté saludable e higiénica y aquí está miren esto lo que vamos a hacer aquí el aceite vamos a poner un poquito de aceite ya la carrera está precalentadita porque aquí en este mismo aceite se van a hacer los huevitos estrellados para los niños que quieran huevitos vamos a poner los papás que es tengo tirado papás .. . Y ya está listo. Y ya está listo. Acabo de poner el aceite para evitar que brinque o cualquier cosa. Y ya está listo. Y ya está listo. Este es un almuerzo que todos pueden hacer rápido en pareja. Especialmente como ahorita que estamos a punto de irnos a misa. Entonces almorzamos o desayunamos y nos vamos a gusto a la misa. Y cada quien sin hambre tenemos más atención allá. Y se hace rápido. Y ya está listo. Y ya está listo. Porque la misa está a la una. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Que el chile, que el limón y todo eso. Yo no le pongo nada. Yo le pongo nada más a la cita. Porque me gustan las cosas más naturales. Y bueno. Que el limón y el chile ciertamente es natural también. Pero la. A mi pues me gusta. En lo particular. A nosotros me gusta natural. Con sal. Esto. Que quise decir. Mientras mi esposa está haciendo los. Los pan tex para los niños. Aquí estoy. Estamos haciendo esto aquí. Juntos. Y. Rápido. 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 Concentos. Pero lo mejor de todo. Ya está quedando. Es que esta. Esta no la tienen que dejar que se dore tanto. O la pueden dejar al gusto. Voy a encarar con un pedacito. Como les gusta más. Luego después. Así ya. Le agarran. Pero. Si la dejo unos medios términos. La. La. Carne va a quedar. Cuando. Cuando está. Ahí. Bajada del acito. Viene durita. Pero aquí. Aquí ya se suaviza un poquito. Con el aceite. La dejo uno. Como. Podemos decirle. Sancochada poquito. Es cuando queda suavecito. Botanera. Y salen de viaje. También pueden hacer. Muchos pedacitos. Así. Y. Y. Si miren. Vamos botaneando. En el camino. Cuando hay tráfico. Vamos botaneando. Y. Pues. A gusto. Me gusta a todos. A los niños. A grandes. Los niños. A las aborosean. Las carnes secas. Doraditas. Estas. Ya casi están. Son. Ya casi están. Ya casi están. Mandar un comentario y preguntar que es lo mejor o lo que sea Cualquier pregunta ya saben que estamos aquí para contestarles Si alcanzamos pues con gusto lo hacemos Voy a sacar aceite Porque es mucho aceite Nada más para aquí, ¿verdad? Echela aquí, papi Y ahí son también, ¿quieres? Aquí tiene pan Ay, empezó a dar un aroma no más vieja No más vieja que aroma empezó a dar ¿Para qué les platico? Bueno, pues esta ya está, miren, como pueden ver Esta ya está lista para botanearse La ponemos aquí para que se escurra un poquito Los primeros ya estuvieron Miren Ya se me hizo agua a la boca Ya se me hizo agua a la boca con esto Ahora sí Le voy a preparar Con un mazo para aquí Le voy a poner todo Aquí es el repollito Le voy a poner todo Un platico mi niño a ver, acá también con plazito mi niña a ver, a ver, a ver, a ver ahí luego, aquí esta cargola no es para empezar para servir ahí 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 lo importante de aquí es que hacer, hacer todo en familia es algo bonito el que no, nosotros como hombres, somos hombres, no no sentirnos que que somos diferentes porque porque agarramos una cuchara y nos pegamos a cocinar pregúntele a su señora, pregúntele a su esposa si piensa lo mismo que otros hombres pudieran pesar de otros hombres, ¿verdad? no, la cocina es para las mujeres, no, la cocina es para todos, parejo y es es más bonito hacer las cosas en familia es como claro mi esposa me yo es mi trabajo principal es la construcción y mi esposa me se va conmigo también a trabajar de vez en cuando van de ayuda cosas que donde miro que me puede ayudar ella y todo eso entonces trabajamos mutuamente los dos ella me ayuda ella me apoya porque yo no la voy a apoyar y aquí igualmente ese consejo se los doy a todos a todas todas las parejas que andan por ahí empezando es algo muy bonito llevar una armonía familiar así es ya todo está listo ya ya paro ya paro ya paro ya paro falta unos panques más nada más para sentarnos a comer más listo ¿Les gustó la comida Ibas? ¿Quieres probar el nuevo tocino? A ver ¿Si? Calita seca 100% recomendada por cualquier ranchero Complacidos mis hijos Salud Salud De parte de Fidel y Silvia Y mis niños, nuestros niños Y nuestra familia Salud